Hola y bienvenidos a Feller, hoy aprenderás a desarrollar el patrón del pantalón jean corte slim fit, apunta las medidas que necesitaremos. Los materiales que necesitaremos son un pliego de papel de tu preferencia, lápiz, tijeras, cinta métrica y reglas. Empecemos. Vamos a dejar un margen de 5 centímetros en la parte superior y un margen de 3 centímetros en el costado. Desde un punto en la parte superior vamos a bajar un cuarto el contorno de cadera menos 4 centímetros. Marcamos el largo de rodilla y el largo total. Escuadramos todos nuestros puntos en líneas horizontales. Desde este punto hacia la parte superior vamos a subir un cuarto el contorno de cadera dividido entre 5. En mi caso el contorno de cadera es 98 centímetros, dividido entre 4 y dividiremos entre 5. En mi caso son 4.9, redondeamos a 5 centímetros. Escuadramos de la misma manera. Y en la línea de cadera y en la línea de cadera trabajaremos un cuarto el contorno de cadera más un centímetro. Escuadramos en línea vertical. Y el mismo recorrido trasladamos para el tiro, los 5 centímetros en mi caso. Cerramos ambos puntos en línea semicircular. Y sobre este punto entraremos 2 centímetros. Unimos ambos puntos. Desde este punto a este punto marcaremos un cuarto el contorno de cintura. Unimos con regla de cadera. Ya tenemos listo. En este punto de acá se aplica solamente para personas o el patrón se esté desarrollando para personas delgadas. Se baja 2 centímetros. Si es tu caso o se está desarrollando el patrón para una persona robusta, no se baja nada, se deja tal como está. Habiendo explicado este tip, vamos a dividir de este punto a este punto, dividiremos entre 2 para encontrar la línea del aplomb. En mi caso son 30 centímetros, dividido entre 2 a 15. Y sobre este punto, hacia el costado, recorreremos 2 centímetros y medio. Escuadramos en línea vertical todo ese punto. Yo voy a trasladar esa medida, 12 centímetros y medio, para hacer un solo trazo. En la línea de rodilla trabajamos un cuarto el contorno de rodilla menos un centímetro. En mi caso son 36, dividido entre 4 a 9. Menos un centímetro. 8 centímetros, 8 centímetros. Los un centímetro que descontamos en el patrón de la espalda, repondremos esa misma medida, ya que esto hará que la costura lateral y del centro recorran hacia la parte delantera. Lo mismo aplicamos para la parte de la bota, un cuarto el contorno de bota, menos un centímetro. Mi bota es de 28 centímetros, dividido entre 4 a 7, menos 1, 6 centímetros a cada lado. Unimos todos nuestros puntos. Unimos el tiro con la rodilla en línea semicircular o con regla de cadera. Unimos cadera con rodilla. Y damos un poco de forma. Ya tenemos listo el patrón del delantero. Para trabajar el patrón de la espalda, vamos a dejar una separación de 10 centímetros. Y vamos a alargar nuestras líneas de cadera, rodilla y el largo total. Escuadramos este punto en línea vertical. Hasta la parte del largo total. Trasladamos la línea de cadera para el patrón de la espalda, que eran 5 centímetros, para mi ejemplo. Y escuadramos en línea horizontal. Sobre este punto entraremos 2 centímetros. En la línea de cintura, trasladamos esta medida, ya sea en vertical o en horizontal, que es la misma medida. En mi caso son 5 centímetros. Unimos ambos puntos en línea diagonal. Y sobre este punto subiremos 3 centímetros. Los 3 centímetros aplica para... Si se está desarrollando el patrón para una persona delgada. Si es para una persona robusta, se sube entre 4 a 5 centímetros. Sobre este punto trabajaremos en línea diagonal, un cuarto del contorno de cadera. Y uniremos ambos puntos. Desde este punto trabajaremos un cuarto del contorno de cadera, más un centímetro. Uniremos ambos puntos en línea semicircular, cerrando la cadera. Trasladaremos nuestra línea de aplomo, midiendo de este punto a este punto. Cuanto mide, en mi caso son 13 centímetros. Y desde este punto, de la misma manera, aplicamos los 13 centímetros. Unimos en línea vertical hasta el largo total. En la línea de rodilla, trabajaremos. Para la espalda, un cuarto del contorno de rodilla, más un centímetro que habíamos descontado en el delantero. En mi caso, un cuarto de 36 centímetros, son 9, más uno, 10 centímetros. 10 centímetros a cada lado. En la línea de bota, de la misma manera, un cuarto del contorno de bota, más un centímetro. Y unimos todos nuestros puntos. Y unimos cadera con rodilla. Damos forma. Para el tiro de la espalda, trabajaremos este recorrido, multiplicado por 2. En mi caso eran 5, por 2, 10 centímetros. Uniremos el tiro con la línea de rodilla. Y para poder unir nuestra línea de tiro de la espalda, primero vamos a medir la medida del costado del centro del delantero. Vamos a medir de este punto a este punto, cuánto es el recorrido. En mi caso son 81 centímetros. Esos 81 centímetros, trasladamos a la parte de la espalda, haciendo el mismo recorrido. En mi caso, marca ahí. Y unimos el tiro de la espalda. Ya tenemos listo nuestro patrón del delantero, la espalda. Para el canesú en la espalda, vamos a bajar en el costado, 2 centímetros y medio. Y en el centro de la espalda, bajaremos 6 centímetros. Uniremos ambos puntos. Para el bolsillo, vamos a realizar de la siguiente manera. En la línea de canesú, vamos a dividir entre 2. Y desde este punto, trabajaremos el bolsillo 15 por 15 centímetros. Sobre ese punto de la mitad, dividiremos 7 y medio a cada lado. Sobre este punto, bajaremos 2 centímetros y medio. Y sobre este punto, bajaremos 3 centímetros. Ya tenemos listo. Y nuestro bolsillo será de 15 por 15. Ya tenemos listo 15 por 15. Dividimos entre 2, este recorrido. Y vamos a cerrar. Ahora, sobre este punto, vamos a subir 3 centímetros. Lo voy a hacer con otro color. Y sobre este punto, en línea horizontal, entraremos 1 centímetro y medio. Y 1 centímetro y medio. Vamos a unir. Y los 3 centímetros con la línea central. Y ya tenemos listo nuestro bolsillo de la espalda. Para los bolsillos del delantero, vamos a realizar de la siguiente manera. Sobre este punto, entraremos 5 centímetros. Escuadramos en línea vertical. Esto será la bolsa del pantalón. Una línea de 23 centímetros. Sobre el costado, bajaremos 20 centímetros. Unimos ambos puntos. Para la vista del bolsillo, trabajaremos 12 centímetros sobre el costado de la línea de cintura, por 6 centímetros. Unimos ambos puntos. Y daremos, desde este punto, entraremos 1 centímetro y medio. Y bajaremos 11 centímetros. Unimos ambos puntos en línea semicircular. Ya tenemos listo el patrón del delantero y la espalda. Para la cerilla del bolsillo, trabajaremos de 9 por 9 centímetros. Lo voy a hacer a un lado, para que no se mezcle con el patrón. No se confunda con el patrón del delantero. 9 por 9 centímetros. Sobre este punto, subiremos 2 centímetros y 2 centímetros. En la línea horizontal, entraremos 1 centímetro y 1 centímetro. Dividimos entre 2 este recorrido. Uniremos todos nuestros puntos. Y en línea diagonal, como hicimos en el patrón del bolsillo a espalda, de la misma manera. Ya tenemos listos nuestros patrones, vamos a dar las costuras necesarias. Y primeramente, antes de eso, vamos a recortar nuestro pantalón corte slim fit. ¡Gracias! 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 En fin, terminamos. El patrón del pantalón jean corte slim fit, con las costuras necesarias y listo para cortar entero. Si te gustó el video, dale me gusta. Si eres nuevo o nueva en el canal, te invito a que te suscribas, ya que estaré subiendo más videos como este. También en la caja de la descripción te estaré dejando el link de la página, para que puedan darle like. Y estén al tanto de los próximos videos que subo, porque en él hago adelantos de más patrones. También están disponibles los libros Patronaje Hombre y Mujer. Si quieren más información de los libros y los regalos que vienen por la compra, les estaré dejando un link en la descripción. Eso fue todo por el día de hoy. Sin más, me despido de ustedes, habiendo compartido un video más en este maravilloso mundo que es el Patronaje. Sin más, me despido y será hasta un próximo video. ¡Chao!